¿Qué te va diciendo? Que... Eh... Habrá que... Tomar a... A la peque A la peque Si Te va a... Te va a tener que... Subir en brazos Es que... Me cuesta subirme a mi A ver... No te muevas Verás Ya Voy a intentar subir sola Vale A ver si no me trompezo Casi Ni de coña Es que estar muy alta Demasiado Anda sube Ay Joder Es que es enorme Bueno Vemos cual es la máxima capacidad de... Venga A ver Venga A ver A ver Vas a salir de la ciudad Quiero saber cuánta aguanta en general eh... De resistencia... De velocidad está bien... Está muy bien de hecho Ajá Quiero ver cuánto tarde en cansarse Pues tiene pinta de que no va a ser pronto Pues tiene pinta eh... Porque yo la veo muy... Muy ligera eh... Ajá Llegaré a superar... A manzanita Sin que se canse Eh... Así que sigue corriendo Ok... ¿Has visto detrás...? Da... Porque venía el puma corriendo detrás nuestra ¿En serio? Da... Vale, pues puedo confirmar que no se asusta Porque no ha hecho ni el amago No... Ya se está cansando... Bueno... Yo creo que todavía aguanta un poco más... Pero... Tampoco la voy a sobreforzar de más... ¿Sabes? No, madre mía... Si que aguanta... Oye... O sea... Realmente... Pues que se asusta... Bueno... Cuando está tensa de haber corrido mucho... Si que se asusta... Si... Pero... Pero... Estando fresca... Le da igual todo... Se da muy buena llena... Aguanta muchísimo, eh... Vamos... Tenemos un problema con... Quien sea... Y empieza a correr y... Venga... Ya... Ya nos veremos, ¿Sabes? Joder... Y la... Y la... 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 Tengo que... Que... Que yo creo que... Se... 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 Recupera el aliento... También, eh... Danna... Tiene las piernas... Que respira... ¿Que da de caja? Ejды... ¡Joder! Es que, es que claro O sea, ya, ya sin Sin ir a A galope, ¿sabes? Sin ir al máximo Eh... ¡Ah, rápido! ¡Vaya compra! Bueno, es que ojalá hubiese sido Si quiere una compra, ¿sabes? Ha sido un regalo ¿Eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Vale. ¿Cómo? ¡Oy! ¡Oy! Uy, 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 uy. Creo que ha sido la vuelta más rápida que he hecho en mucho tiempo de este recorrido. Bien. ¿Ha sido general o...? ¿Ha sido un ataque o...? A ver, yo llevo dentro de un rato hablando. Creo que no se me escuchaba y he escrito por el chat y no se me... Vale, pues entonces sí, ha sido un ataque. A ver si... Pues sí, está siendo un ataque porque escribo... Espérate, voy a ir a... De chill un momento. Quédate en la llamada y le digo... Y vale. Tiene la opción... O sea, en el mismo confín tiene la opción de poner los médicos que tiene que haber de servicio para que no funcione. Genial. O sea, que la única... Dime. Un segundito. Soy Henry. Ay, hola, Henry. Justo, no tenemos un problema. Ha pasado otra vez. ¿El qué? Adivina. ¿Ataque? Sí. Me están preparando ya el otro hosting, tío. En cuanto lo tenga... Sí, no, no te preocupes. Sí, sí. Te lo aviso porque como estabas aquí hablando digo, a lo mejor no se ha dado ni cuenta. Henry, soy Ana. Ay, soy Ana. Soy Marisa. Soy Ana. La del pendiente. Sí, sí, sí. ¿Han vuelto a atacar entonces? Sí, acaban de atacar justo ahora. La gente está aburrida, ¿eh? Qué cabrones. Es que estaba probando el caballo del sorteo. Hostia, qué potra, qué chulo. Pero es que lo peor es que ayer estuve en directo por la noche, ¿sabes? Y digo, bueno, ya me tocará algún sorteo. Y a la media hora de repente está el chat entero que te ha tocado, que te ha tocado, que te ha tocado. Y yo, ¿cómo que me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Qué potra, qué bueno. Me estaba comprando un pico y me viene el cubo diciendo ¡Ni puedo ni comprar fuego! Y yo digo, normal, falta exorcismo. Así que nada, simplemente he venido para informar. ¿Tú eres fin? Sí. Ah, ¿ves las voces? ¡Ay, es que no estoy mirando! Es que estaba en otra página. Mi acento no es fingido, es real. Pero tú eres el sheriff, ¿no? También el que está siempre en el salón. El sheriff y el famoso cazacompensas es que le compran comida y bebida al señor. ¡Voy tranquilo! Correcto. Yo soy Madison. Un placer. ¿Sabes quién es Madison? Sí. Y es. ¡Y es! Hemos hablado ayer. Sí, sí. Y además estás muy atento tú. Tú eres el más... Hombre, soy el que... Me memorizo todas las voces de cada uno. Sí, sí. Bueno. Pues nada, qué putada. Pues iba a entrar ahora un momento, pero ya pues... Sí, sí, sí. Yo a lo mejor aprovecho porque hoy tengo la tarde ocupada y ya corto y ya cuando inicie ya es con el nuevo hosting, ya es con todos los problemas solucionados. De hecho, vengo a comentar a Perla una cosa. Tengo un amigo que te está mirando a la puerta trasera. ¿Por si acaso? ¿Quién? Sí, porque... Sí, porque justamente no te está atacando solo uno, te están atacando tres a la vez, que es lo peor. Pero ¿cómo lo sabes? Bueno. Yo... Yo me... Es que él es programador. Yo me vuelvo... Me vuelvo a ir ya vosotros a hablar vuestras cosas que a lo mejor hay cosas que vayas a decir que no tendría que estar yo aquí escuchando. Pues me voy yo también. No, no, no. Es que yo estoy en directo. No, no, no. No, no. Le pedí un favor porque el chaval es de los roleos. Allá estoy. Pi, 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 pi. ¿Cuánto tiempo va a tardar en darme el craseo en ruso? No sé Ya me hace ilusión que me crasee en ruso Pues nada A ver, para el tiempo que me queda realmente Yo creo que ya sale charleta hasta que me tenga que ir y ya está, ¿no? Pues ya está Claro, ¿ya para qué? Para la gente que está en el directo No os preocupéis Ya lo habéis escuchado a Perla Está preparando el nuevo hosting Con el cual ya no va a pasar esto Y le van a dar por culo a los subnormales que están atacando al servidor No me gusta faltar el respeto, pero hay que ser subnormal Y pues ya está A ver qué pasa Nos vemos esta noche, ¿no? Porque me han confirmado que esta noche, ¿no? Mañana Hoy no Si os quiere mucho Beban Cosas incoloras Ya Vosotros depende De lo que beban incoloro No se muera, güey Y Pues ya está Si os quiere Chau 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 Gracias.